Llevo caminando 5 minutos y qué frío tan horrible, la gente que dice ay Europa qué calor que me muero, espere que vayan a Dubai, espere que vayan al Medio Oriente, así que me confundí en una tienda aquí para comprarme una chaqueta, aquí en el hotel no tenemos aire acondicionado, está más caliente en el hotel que aquí afuera, yo creo que entramos al centro, las casas cambiaron un poquito, y se acabó la vía de los carros, solo es una vía de tram, de tramvía, teta, ahí paramos por aquí porque al parecer este lugar es un barcito y vende comida típica de Eslovaquia, estamos buscando algo para almorzar, y esto es pues de los que mencionan los blogs, lo mencionan mucho, acá nos encontramos con otro también pub, son como los barcitos, dicen que ahí es donde, como ya dije, en los lugares ideales para encontrar comida tradicional del país, que no es muy común para la gente ir a un restaurante y comer comida local, que se encuentra en la taberna, ¿Qué es el nombre del restaurante? ¿Qué es el restaurante? No sé, pero miren esta entrada tan... Me siento como si estuviéramos entrando, calaboso. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, qué chévere! ¡Eso sí se siente con todo el medieval! Miren este tan bonito. ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Miren este tan bonito! ¡Oh, bueno, rico! Yo creo que nos metimos donde no era. Vean que nos trajan el menú. ¡Qué lindo! Y como que efectivamente esto era un edificio importante histórico. Está como la explicación tanto en eslovaco como en inglés. Pero, ¿quién quiere saber de historia cuando tiene hambre? ¡Vas a comer! La cervecita. Aquí están los precios por litros. Esto parece a lo que uno come en Praga. De hecho, esto, esto es pato. Pero come en Praga una vez. No fue de mis favoritos, pero... Parece que por todos estos países es muy típica. Pero lo más típico de aquí de Eslovaquia son los dumplings. ¿Qué vendría siendo un dumpling? Unos trocitos de masa. En algunos países los venden rellenos de queso o de carne. En Europa es muy famoso los menús del día porque son mucho más baratos. Entonces yo pregunté que si aquí también lo tenían y dijeron que sí, pero que ya se había acabado. Venimos muy tarde. Gracias. Aquí me llegó la cervecita. Esto por un euro ochenta. Como para pasar nomás ahí las bolas de masa. Ah, sí. Los trocitos. Bolas menos feo. Mira. ¿Viste este? Esta es la chichota. Y está barata. La chichota seis noventa. Sí. Uno con eso le da para caminarse toda la ciudad. La cervecita. Decía que una cerveza nueva. Cerveza oscura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos acá. Tocineta. Tocineta. Y estos dos son dos estilos distintos de dumplings con queso de oveja. Tocineta. Estos están rellenos de queso. Lo que vemos aquí no es queso, sino crema agria. A Camilo casi no le gusta el queso y básicamente todo lo que hay aquí en este plato es queso. De pronto se le gusta. La masa no sabe de nada. Ajá. La masa. El queso tampoco me sabe. Pero esto es por encima. No sé qué es esto. Esto está crocante. Tocineta. Este es el que tiene tocineta. Entonces lo que me sabe pinta es la tocineta. Sí. Es que me traigan la tocineta sola. Siguiente. El que. El que menos apetitoso se ve. Eso parece a mis desayunos todos los días. Que son. Ay no. La verdad. No sea tan horrible. Ya me va a hacer sentir mal cada que le hago el desayuno. Estaba macarrones con queso. ¿Ah sí? Es de cualquier tipo de pasta. Sí. Con queso. Y el queso de oveja antes ganador. ¿Te gustó? Un pescetico. ¿Empalagoso? No. Un pescetico más salado que queso normal. Antes como queso feta. Queso feta. Y lo más rico de todo es que. La tocineta está muy crujiente. Y como que balancea tanto queso. Entonces. Lo hace más rico. Ya entendimos. Todo esto por encima de estos cubitos. Los trocitos son de tocineta. Y ahora el último. Es el que más le tengo miedo. Yo le tenía más miedo a este. Al este. El que tiene cores. Es que yo para el vegetal. Si no. Parece como. ¿Qué? Bolitas de papa. No. Está rico. Rico rico. Ay. Pero te va a gustar. Porque la col no está tan fuerte. A Camila no le gustan los vegetales hervidos. Y esa col está como hervida. Mentira. Ya. Ay no. Tan exagerado. Mentira. No. La col no se siente. No. Está muy siente. La col tiene un sabor un poquito amargo. Ajá. Sí. Agria. Entonces este no. Es muy sutil. No. Está rico. Pues miren. Otra cucharada. Mmm. Sí. Muy rico. El Arrival. Y ya. Visto. Eso fue. Por 24 euros. Entonces fue la comida y los bebidas y las cervezas y el bebé, está bueno. Estaba bueno. Podemos decir que la comida de estos bebmedos sea es la deliciosa que nos hemos comido porque es la primera comida típica de este país que hemos probado pero está bueno. Lo que no me gustó es que es tres cosas de lo mismo en mi opinión. Y al final como que se vuelven palagos Pero pues la idea era probar algo pues típico Y esto era lo más recomendado por los viajeros Entonces estuvo bien Ahora no estamos recomendando así este lugar Pero pues nos pareció muy bonito Muy particular el lugar Y estábamos leyendo la historia un poco Esto fue un monasterio, hospital y ¿qué era? Iglesia, también una iglesia Para los necesitados en esa época Y luego lo convirtieron en un cinema Por eso lo vemos ahí como la tarima Y hoy en día simplemente existe restaurante Y una destilería Entonces esta cerveza, la segunda cerveza que probamos Es cerveza pues de aquí